Alfonso Barco ha recibido el anuncio de que está en una preselección, en una lista previa a la Copa América, confeccionada por el técnico Fossati. El exjugador de universitario, ahora en el defensor Sporting de Uruguay, es un jugador combativo, recuperador de balones, extremo esfuerzo, siempre garantizado, un fogonero de la mitad de la cancha. La pregunta es, ¿Perú necesita un jugador en esa posición? Estando Cartagena, Tapia, Aquino, Castillo, el muchacho que juega en Gil Vicente, y alguna otra alternativa. ¿Necesita Perú en el corto plazo la inclusión de Alfonso Barco? Quizás sí, si es que levanta mucho su nivel de juego, pero por ahora no es superior a los mencionados. Está bien que el técnico Fossati tenga una lista extensa de jugadores que vaya probando y que vaya utilizando con el correr de los meses, porque luego de la Copa América, en septiembre, se reinicia el proceso clasificatorio. Entonces, si bien Alfonso Barco no es un jugador sobresaliente, es un jugador que puede ser cumplidor y que sin ninguna duda va a darlo todo si en algún momento le toca jugar por la selección nacional. Insistimos en cuestionar si su nivel de juego alcanza para la competencia internacional. No ha destacado mayormente en defensor Sporting. En universitario era uno más dentro del nivel regular del plantel. Entonces, sí estamos a favor de que Fossati observe e intente utilizar la mayor cantidad de jugadores posibles para refrescar el plantel de la selección. En el caso específico de Barco, evaluar mucho mejor si es un jugador que le va a dar respuestas en la competencia internacional o simplemente puede ser uno más en una nómina y no hacer ninguna diferencia. El técnico tiene la palabra. Ustedes también que pueden opinar siempre en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.